Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma, suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños, que le entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. Bomba, señor director, juego, catan a la mujer de Paramba, siéndole infiel con el ex novio de la hija de Ana Carolina, ustedes saben, la hija de Ana Carolina tiene un bebé con ese joven, pero ese joven supuestamente tiene su pareja, su familia, y él no está con la hija de Ana Carolina, solamente el padre de su bebé, y ahora lo cantan con la esposa de de del artista urbano, Paramba, da pena Paramba, puso, no sé si un sonido, pero un sonido así yo no lo quiero, porque se ve él dándole un beso y abrazándole y andando con ella, un sonido yo no lo quisiera así porque ya hay gente diciendo que un sonido, pero Paramba, dijo que no vaya a buscar a los niños que si yo quede, pues esa historia que la gente está mandándole eso, pero como Paramba tenía tiempo que nadie sabía de él, ustedes saben que ya la gente hace lo que sea por sonido. nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas que suceden de verdad, esas son cosas muy feas, ya usted involucraba a su familia, no lo veo correcto ahora se le respeta lo que usted decida, porque usted es dueño de lo que usted cree y lo que usted desea, usted es dueño de su vida y respetamos todo lo que usted quiera hacer, toda la controversia, toda la situación que usted quiera hacer, lo respetamos y pero, pero aquí en nuestra plataforma no apoyamos esa vagamundería y damos nuestra opinión, ahora respetamos su opinión y lo que usted desee publicar ¡Pafuego! Corea del Norte ayudará a Rusia en guerra, oigan esto Vladimir Putin recibirá en Rusia al líder del Corea del Norte para adquirir su ministro de armas el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un planea visitar Rusia este viernes, este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin el objetivo principal de este encuentro es discutir la posibilidad de un aumento en el suministro de armamento de Corea del Norte a Rusia en medio de la situación en Ucrania además de fortalecer la cooperación militar entre ambos países se espera que Kim Jong Un viaja en su tren blindado desde Jong Yang a Tablo de Boston donde han tenido reuniones previas Rusia ha mostrado interés en obtener suministro de armas incluyendo proyectiles de artillería y misiles antitanque de Corea del Norte mientras que Kim Jong Un busca tecnología avanzada para satélites y submarinos de propulsión nuclear así como asistencia alimentaria ya ustedes saben esa reunión podría tener un impacto significativo en la situación geopolítica actual y el mundo estará observando toda esa cosa, todos esos resultados es una cosa que preocupa a muchas personas pero aquí nosotros no tenemos vaca sagrada y decimos la cosa clara no estamos diciendo que las cosas son real que la cosa es así lo que estamos diciendo es una realidad hay que ver lo que viene de ahora en adelante porque esa unión ustedes saben que él siempre está apoyando a Putin esa reunión pudiera traer algo fuerte para un futuro porque Ucrania va a tener en contra ya a ese presidente y ese tipo siempre se ha dicho que es mano fuerte mano dura y nosotros damos nuestra opinión ahora respetamos la opinión de cada quien que dé su opinión bomba señor director juego nuevo programa de Luini Corporal va a competir con Sin Filtro la UCA y demás programas que están de 5 a 7 de luna a viernes de 5 a 7 viene el programa de Luini Corporal Fogarate con la integración de Martínez Brito es integrante de esto no es radio del edificio rojo también Jenny Blanco también que viene de que son de la gente de de el edificio más poderoso de Telemicro también Moisés Arceque de Telemicro la PIR que es una integrante de Carlos Durán de la plataforma de Carlos Durán también Ana Carolina y también Verónica Batista un elenco fuertemente fuertemente para competir en el horario de 5 a 7 en República Dominicana estará estará haciendo en vivo por Power 103 FM 103.7 FM y por KB 94 RD a nivel nacional eh Luini Corporal viene con su con sus integrantes y un batallón duro yo considero que ese batallón porque hay inteligencia calidad y tienen todo lo que buscan tienen tienen todo lo que busca un 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 programa tiene abogados de calidad tiene presentadores de calidad tiene personas de las redes sociales tienen influencers el programa le deseamos muchas bendiciones mucha salud para ese programa para los integrantes para el equipo completo deseándole que sea un programa de calidad de respeto y que implanten su respeto porque yo sé que con la calidad de la persona que están ahí será un excelente programa y muy bueno bendiciones para todo para su dueño y para todos los que participarán de ese programa yo sé que vienen con cosas interesantes Fogarate se llamará el programa y arranca ay 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 arranca de una vez que fueron presentados uno a muy mucho la presentación del vini corporal antes el vini corporal es la plataforma que a los poques siempre viven siendo la plataforma china pero la plataforma china chin a chin se ha ido metiendo y le está haciendo un hoyito al pasito pero la competencia es buena para todo la competencia es buena porque cada quien tiene un pedazo del bizcocho y ustedes saben que en el mundo en este mundo cada quien comer el bizcocho porque el bizcocho da para todo no va cada quien tiene su programa su horario cada quien tiene su lugar donde está en su programa para que la persona entienda que no es nada malo es una competencia sana para mí una competencia sana y deseo que sea lo mejor le deseo la mejor a toda la plataforma y las bendiciones porque nuestra plataforma es pequeña pero reconocemos la plataforma que tiene su nombre y cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad solamente tiene que visitar a Gigi Closet que estamos ubicados en la calle Doctor Ferri número 112 al lado de la Casa de Azúcar frente a Chiquicuna en la Romana República Dominicana usted puede comunicar al 829-984-1401 ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad también ropa nueva original y de calidad no se equivoquen que en una mesa de paca también ropa nueva original y de calidad ahora cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para su familia visite a Osvaldo Variedade de todo nuevo y usaba la Gastón Fernández línea número 124 detrás de Chola frente al Pedro de Chola en la Romana República Dominicana y usted puede comunicar al 809-235-9131 ahí usted consigue sábana cortina televisor licuadora nevera ropa para niños para damas caballeros para todos usted puede conseguirlo en Osvaldo Variedade de todo nuevo y usado bomba señor director fuego el estratega más grande de la comunicación del internet de las plataformas digitales a los Fox Radio Show monta un show entre Carlos Brito y que y y y Vitaly que ya tenía tiempo que no sonaba había que buscar un sonido para que Vitaly sonara entonces ellos buscaron una estrategia oigan lo que Carlos Brito acusa a Vitaly Sánchez de coquetear con su antiguo jefe durante el cara a cara que este lunes por la noche se obtuvieron la comunicada de Carlos Brito y Vitaly Sánchez muchas cosas salieron a relucir y por poco las cosas salen de control incluyendo fuertes acusaciones a nivel personal una de ellas fue cuando Brito aseguró que Sánchez le coqueteaba a su antiguo jefe Gabriel cuando anteriormente estaban juntas en el programa La Máxima acusaciones que alteraron a Vitaly al asegurar que todo eso es falso y que su ex jefe siempre la la trató con respeto y ella a él también además insinuó que hasta le propuso sacar a Brito del programa para para ella quedarse de reina ustedes saben que el estratega más grande de eso sacar a Brito del programa para ella quedarse incluso para ponerle su propio espacio radial eso era lo que ella quería según lo que se dice pero ustedes saben que el estratega más grande era lo foco que el arma esos shows esos problemas esos dimi diretes y le hace daño a las dos a las dos le hace bastante daño pero a ella no le importa eso porque porque a ella lo que le interesan son los views y que le interesa a su jefe los views a los focos que no le importa que ellas se maten él dice que se subió hizo su show a él no le importa eso a él le importan los views y todo el mundo va a hablar de esa de esa situación miren como yo estoy hablando de esa situación ahora yo estoy hablando más porque la mujer tiene que hacer su valor y su respeto no sé por qué tantas cosas personales salen a la luz y se la tiran en cara en pleno en pleno cosa solamente por view ahora como Vitaly no sonaba la que estaba sonando últimamente mucho era Caro Brito ahora Caro Brito le dio sonido a Vitaly aunque la humilló delante de las cámaras y en todas las redes y da pena y vergüenza a esa muchacha que supuestamente tiene su pareja porque ha sonado demasiado con vagabundería y con vaina de cosas así que yo leo en las redes y ya en las redes he leído cosas que no sé por qué la gente se va a lo personal y le dice como leedle ustedes saben leedle porque no le voy a decir la palabrita el C-U-E-R-O que le pusieron a Vitaly y que muchas y muchas personas poniendo yo no lo dudo ella de ahí y más de ahí y más de ahí y más para allá como insinuando que ella hace eso y mucho más que cualquier hombre ajeno y hombre con dinero yo leo lo leo pero no me meto en eso yo no tengo yo cada quien tiene su opinión el que opinió de esa forma se le respeta ahora no lo veo correcto que se hable así de una mujer la mujer se valora se le da valor la mujer es una mujer que merece respeto la mujer merece respeto no sé por qué tanto odio en este mundo pero seguirán habiendo odio y la plataforma por lo vivo hacen lo que sea ahora yo no haría una cosa así de irme a una cosa tan personal así decirlo a la luz pido a Dios que meta su mano y que nunca me permita hacer una cosa yo nunca lo he hecho y que Dios me lo permita nunca hacer una cosa así ni que lo personal cosas que estaban privadas ni que decir eso y que su jefe lo sabía y que esto y lo otro y que Gabriel Gabriel ella wow Vitaly esa joven una mala imagen lo que está trayendo a su vida una mala imagen yo supongo todo lo que ella le tiene que decir al esposo diciéndole a su pareja tú sabes que eso es contenido y eso para salir del peso para salir del paso pero la pareja de ella tiene que estar sufriendo al igual que la de Carol Britton porque que tanto una cosa suena que le hace daño a una relación eso le hace daño pero esa mujer no le importa esa mujer es lo que le interesa el love you y los par de pesos que le entran porque por ahí entra mucho dinero ustedes saben que cuando una gente suena mucho y una vez comienzan los patrocinios de las redes que fulana tiene tantos seguidores que fulana esto y comienzan a llegar las cosas que ustedes ni se imaginan ahora Amelia habló que la única que ella se sintió feliz y contenta es la entrada de Carol Britton sin filtro ahí para que Vitaly entienda que no la querían a Vitaly nunca la han querido pero a lo poco un estratega a lo poco está levantando plataforma para llevarle a su plataforma y lo deja de que sigan en la plataforma de ellos pero en la plataforma de ellos le va bajando el sonido le va bajando todo y en la plataforma de él va subiendo el sonido y ahí es que hace todo los bochinches grandes porque es un estratega y a él se le reconoce lo bueno él tiene muchas cosas buenas pero tiene muchas cosas malas y aquí en nuestra plataforma no tenemos vacas sagradas decimos las cosas como son y la gente tiene que aprender que él utiliza a las personas para eso para sacarle su dinero para sacarle su view porque él le paga bien supuestamente alegadamente yo no puedo decir que no ni que sí porque yo no tengo contacto de ninguna de esas personas ahora muchas personas dicen que él paga bien ahora lo mejor que él tiene que él te da él te da algo que poco programa te lo dan que es un plus que te conoce más gente consigue más seguidores pero también quedan manchas quedan manchas y ustedes saben que no todo es bueno pero tampoco no todo es malo entonces hay cosas buenas y cosas malas que él tiene y él es la mejor plataforma del caribe y se ha posicionado número uno muchas veces lo streaming y eso y es una plataforma sólida pero por ahí también vienen trabajando más plataformas subiendo y con mayor respeto pero la gente no le importa el respeto no le importa no le importa lo bueno le importa el contenido basura es el que llama donde se ofenden entre ellos de cara a cara donde se pelean y donde pasan cosas que ustedes ni se imaginan detrás de cámara las cosas son muy diferentes pero le deseamos bendición al programa de Luis ni todos los programas nuevos que salgan mi plataforma es pequeña pero seguiremos haciendo el trabajo bien y respetando a cada quien y dando nuestra opinión de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo Lobo Chincha en la patrocinio vienen en juego vienen entrevistas vienen muchas cosas más muy pronto la plataforma irá creciendo grandemente con cosas que venimos haciendo poco a poco y deseamos que ustedes sean los primeros en interarse de todo denle a la campanita denle a me gusta comenten siempre de todo lo que está sucediendo en nuestra plataforma bendiciones y y y y y